¿Cómo está mi hija? Salió bien. Muchas gracias, de verdad. Agradezca a esas personas. Esta noche en Doctor Milagro. Del lujo y extravagancias nos genera pérdidas. Necesitamos encontrar una solución. O si no, vamos a perder el hospital. Tenemos un problema. No digas que se trata del hígado. El señor Muxin está listo. No, tranquilo. Haremos el trasplante, pero deberíamos adelantar la cirugía. ¿Cuánto tiempo? Unas tres horas. ¿Qué? Doctor Milagro. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Antena 7.